cómo poner la cuadrícula en la cámara de un iphone 6 si quieres poner la cuadrícula en la cámara de un iphone 6 para que tus fotos estén más cuadradas es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápido lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes ahora que estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres la opción de la cámara entra en la cámara y cuando está dentro de la cámara como puedes ver la quinta opción es la de cuadrícula le vas a dar la activa y ahora es tan sencillo como ir a la cámara y como puedes ver ya está activada la cuadrícula que son esas líneas que aparecen ahí por si no la veis bien ahí se ve mejor y así sería así es como puedes poner la cuadrícula en la cámara de un iphone 6